La decisión de prohibir la venta de motores de combustión para coches y furgonetas en 2035 está ahora mismo en suspenso. Los Estados miembros han aplazado este viernes una votación crucial para ratificar el texto. Al menos cuatro países, Alemania, Italia, Polonia y Bulgaria, son algunos de los que han expresado su preocupación por este asunto. Berlín está haciendo campaña para obtener una exclusión para los llamados combustibles sintéticos, pidiendo a la Comisión Europea que modifique el texto. ...concernos mejor, en particular los nuevos, antes de decidir cuál es la mejor manera de proceder y cómo pueden ser metas. Esta medida era una de las claves de la Unión para lograr la neutralidad climática a mediados de siglo. El Parlamento Europeo aprobó la ley el pasado mes con un estrecho margen de votos. La legislación pasó entonces a los Estados miembros para recibir la luz verde definitiva, y fue entonces cuando se reabrió el debate. El texto propone que todos los vehículos nuevos que se vendan en el mercado de la Unión Europea a partir de 2035 tengan una reducción del 100% de las emisiones de CO2. En definitiva, todos los coches que funcionen con gasolina o diésel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!